Música Me gustaría preguntar cómo ha sido la adaptación de estos personajes, cómo lo preparaste y cómo fue para vosotros decir sí a esta película. Bueno, adaptación no había porque realmente en la película original nuestros personajes no existen, en la israelí, no sé si sabes que esta es una película, es un remake de una película israelí que en el año 2013 Tarantino dijo que era una de las mejores películas del año y por eso sonó muchísimo. Pero esa película es una película que no tiene muchos personajes femeninos, no, no existen los personajes femeninos dentro de la original. En cambio en esta, que es nuestro Lobo Feroz, pues aquí sí que hay dos personajes femeninos muy importantes que llevan un poco la acción en las dos líneas que están muy claras, marcadas dentro de la película. Y bueno, creo que ya me fui un poco por las ramas. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿El personaje en sí no existía? ¿Cómo fue preparar el personaje? Claro. Entonces, nada, para mí preparar el personaje fue, por un lado, estar muy mano a mano con el director, que lo tenía muy claro y que sabía qué es lo que quería contar y cómo lo quería contar. Y obviamente trabajar muy mano a mano con mi compañero, porque esto era una dupla total. O sea, nosotros estamos juntos en todas las escenas prácticamente de la película y hemos tenido que construir juntos esa relación y construir ese vínculo y ver cómo él se iba transformando a medida que iba avanzando la película. Y cómo el personaje de él, cómo se empieza a generar en mí una empatía. Mi personaje, la Sargento Vidal, es una mujer muy, pues bastante estricta. Ella es como por la imagen de la rectitud. Es una mujer que es muy solitaria. Es una mujer, bueno, fuerte, incluso bastante irónica y que está atravesando un momento muy complejo ella, personal y profesional. Después de haber desarticulado una red de corrupción dentro de la Guardia Civil, le hacen el vacío a sus compañeros, le toca sobrevivir en un mundo de hombres y sobrevivir además sintiendo que sus compañeros no solo no la quieren, sino que son unos cobardes porque ni siquiera son capaces de poner la cara cuando le hacen lo que le hacen, porque no la tratan muy bien. Entonces, al principio, ella no recibe a Alex de una muy buena manera porque ella piensa que lo ha mandado para que la vigilen. Y poco a poco él va ganando su confianza y ella va entendiendo que este es un chico joven, pero con muchas ganas y con mucho talento. Y eso también, y su pureza y sus ganas hacen que ella empiece a cambiar un poco su mirada frente no solo a él, sino también al futuro de la policía. Porque yo creo que el ver a un chico joven con ese talento, con esas ganas y con ese olfato, pues dice, oye, bueno, pues a lo mejor el futuro va a ser mejor. Mucho por limar en ese chico también, mucho por limar. Pero bueno, creo que es una cosa muy interesante el hecho de tener un remake, no tener esta trama y poder construir desde cero unos personajes. Gustavo nos ha dado muchísima libertad a la hora de decidir cómo queríamos hacer las cosas, aunque tenía muy claro lo que sí y lo que no, podíamos proponer un personaje con el que nosotros nos sintiéramos cómodos y no teníamos la presión de esa versión original que normalmente puedes tener cuando haces un remake. Y en el caso de Alex, al final es producto de intentar desahogar un poco toda esa tensión y todo lo que te pueda asfixiar la trama principal del thriller y del gore y trae un poco la luz y la ingenuidad y la ilusión del trabajo, del primer caso, de querer trabajar con una persona a la que admira muchísimo, pero que al mismo tiempo sabe que es una inspectora muy complicada, aunque tenga muchísimo talento. Y bueno, vive esa evolución en la cual se da cuenta de que la realidad de la policía no es esa idea que él tiene, esa visión idealizada que tiene en primer lugar, que en la policía también hay unas cloacas, que los protocolos no se siguen, que la gente funciona al margen. Y a mí como actor, cuando me llega el guión y leo esa propuesta, me parece que el hecho de que el personaje esté tan distanciado a tantos niveles del resto del elenco, del resto de los personajes que participan, me parecía muy atractivo, porque es un personaje que no iba a pasar desapercibido, ¿no? Y que podía generar muchísimas cosas distintas y únicas que el resto quizás no podían dar, porque es una naturaleza totalmente distinta. ¿Crees que hubiese sido diferente el personaje si no hubiese estado a Vidal al caso y hubiese estado a Luso? Si a mí me hubieras cambiado a Vidal por Alonso, totalmente, porque mi personaje aprende lo que es ser inspector de policía desde el mejor lado, que es desde la policía, que tiene una rectitud y tiene una visión de las cosas muy legal, por decirlo de alguna manera. Y muy parecida a ti. Y muy parecida a mí, pero yo creo que mi personaje está en esa situación en la que probablemente si tú lo pusieras a trabajar con Alonso, lo hubiera influenciado muchísimo, porque Alonso tiene esa labia, tiene esa verborrea, tiene ese sentido del equipo, del colegueo, que eso es lo que te lleva a veces a meterte en un lugar en el que te sientes, que perteneces, pero no estás teniendo tu función, no estás siendo legal. Entonces yo creo que hubiera sido un personaje que se hubiera ido, no quiero decir ala, pero sí, se hubiera malversado completamente, porque es muy ingenuo. Bueno, cuando Vidal asume el caso, ¿siente presión por si no consigue cazar a los asesinos antes de cañar a los asesinos? Yo creo que siempre tienen mucha presión los policías de eso, precisamente. Yo creo que el objetivo de mi personaje es encontrar al personaje de Adriana para que no cometa una locura y no acabe el resto de su vida en la cárcel. Esto claramente fue una de las cosas con las que yo hablé con el director desde el principio. Siempre hay miedo a no conseguirlo. Pero esta es una mujer que, como dice él, ella es una mujer súper enfocada y que además tiene clarísimo que tiene todas las capacidades para conseguirlo. Lo que es difícil es que los compañeros la tiran para abajo. El mismo Alonso dice que ya no tiene el estómago y no tiene la capacidad para hacerlo. Sin embargo, lo tiene y está preparadísima para ello. Los dos ocupan el mismo cargo dentro de la policía con Alonso. Entonces, sí que hay miedo y sí que hay una gran responsabilidad, pero yo creo que es más fuerte la vocación, las ganas de hacerlo. Esta mujer yo creo que no piensa en otra cosa en su vida. Esta mujer ha perdido un hijo. Es una mujer que no creo que tenga mucha vida personal porque cree que ha dedicado toda su vida al trabajo. Incluso tiene una casa en donde está totalmente detenida en el tiempo después de la muerte de su hijo. Y lo único vivo que tiene en su casa es esa plantita que va y riega cada día en la habitación de su hijo muerto. Y yo creo que la llegada de Alex es un aire de vida también para ella. Es una bocanada de aire fresco. Que aunque al principio no quiere que venga porque siente que lo han mandado para vigilarla, luego eso va cambiando. Y se empieza a generar una linda relación entre ellos. Bueno, muy poco a poco, ¿no? Pero bueno, empiezan a empatizar. Y lo que empieza a pasar entre ellos es que pueden trabajar juntos. Y pueden trabajar muy bien. Si hubiera un Lobo Feroz 2, pues tendríamos... Yo lo pediría a él para que viniera conmigo en el caso. Y yo trabajaría con ella, sin duda. Como has dicho, Viral perdió a su hijo. ¿Crees que hubiese tratado al personaje de diferente forma si a su hijo hubiese matado como a la otra mujer? Uf, no, calle, imagínate. Bueno, al hijo no lo mataron, pero murió de una muerte súbita que, como ya dice, uno de cada no sé cuántos miles niños les pasa. Es una mujer que además, bueno, que está en esa soledad en la que está. En donde yo lo que digo, creo que no él fuera una mujer que tuviera pareja ni siquiera. Yo creo que ese hijo lo tuvo casi como madre soltera también. Las circunstancias de ella fueron otras. Pero ella representa la ley y la autoridad. Entonces yo creo que... No sé qué le habría pasado si la muerte de su hijo hubiera sido una muerte violenta. Pero siendo ella quien es, yo no creo que hubiera tomado la justicia por las manos. O sea, no lo sé, no sabría decírtelo, porque no es el personaje que construí. Pero sí que lo que le tocó vivir la marcó muchísimo y es una gran herida que ella lleva y es lo que al final hace que termine conectando con el personaje de Adriana. No, él no estaba preparado para ser el jefe del caso. Yo creo que lo que tiene Alex es que cuenta siempre con que... Él siempre se va a dejar guiar por su intuición, aunque sea completamente inoportuno muchísimas veces, pero él cuenta con que Vidal lo va a dirigir en la dirección adecuada siempre que él se pierda. Él no tiene la capacidad de ser el jefe de un caso. Y no lo pretende tampoco. Él pretende aprender de una persona a la que admira. Y creo que el acierto de él es no cohibirse nunca ante la situación y ante la tensión que se va generando poco a poco, pero sí escuchar constantemente a Vidal todas las notas que le da a veces de una manera un poco dura. Pero yo creo que eso es lo que hace que él se convierta al principio de la película y al final de la película en un inspector de policía mucho más responsable y mucho más maduro, de alguna manera. Y por último, ¿creeis que queda abierto una segunda parte? No, yo no creo. No, no lo creo. No lo creo. Podrían hacer un spin-off de nuestra historia. Eso estaría muy bien. Pero tampoco lo creo. Pero no lo creo. Un beso a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao. Chao.